Con 31 minutos, gracias por continuar con nosotros. Ya es miércoles, mitad de semana. Para el día de mañana hay cambios en la temperatura. El día de hoy incremento de nubosidad por la noche. También descenso en la temperatura. Ya el día de mañana llegan las lluvias. Y también inicia el mes de septiembre. En estos momentos pasamos de lleno a toda la información meteorológica. La temperatura se mantiene oscilando entre los 30 y 31 grados. Una humedad de 62%. El viento en 19 kilómetros por hora y la presión en 1014 milívares. Para el día de hoy cielo medio nublado alcanzando una máxima de los 36 grados. Ya para mañana jueves, incluso para este viernes. Arranque de fin de semana, cielo medio nublado. También probabilidades de lluvia para los próximos días. Mañana jueves alcanzaremos solamente el termómetro a los 34 grados. Viernes alcanzando los 32 grados. Vamos a los siguientes 5 días de la semana. Un cambio significativo en este patrón atmosférico. Llegan las lluvias y también el descenso en la temperatura. Ya tendremos mañanas frescas. Lo es así el caso para este domingo. El sábado alcanzando los 32. El domingo amaneceremos en los 19 grados. Incremento solamente a los 31. El termómetro ya para lunes, martes, incluso para el próximo miércoles. Cielo totalmente cerrado. No se descarta también lluvias y tormentas eléctricas para la próxima semana. Descenso la temperatura, un refresco bastante agradable. Después de que se han presentado en las semanas anteriores temperaturas que han sobrepasado hasta los 40 grados en algunos puntos del área metropolitana. Ya nada más alcanzaremos abajo de los 30 grados. Vemos que el lunes amaneceremos en los 18. Alcanzaremos los 28 grados para el próximo lunes. Martes en los 27. Y el próximo miércoles el termómetro registrará los 29 grados. Pasamos a nuestro mapa de satélite. Hay varias zonas de inestabilidad que siguen trayendo lluvias en algunos puntos importantes del país. Esta baja presión que se encuentra frente a las costas de Guerrero y Michoacán sigue trayendo lluvias en todas las costas del Pacífico. Y también en las próximas horas esta podría convertirse en ciclón. Pero por supuesto lo vamos a tener muy bien informado también. La onda tropical número 16 que vemos por acá que se encuentra frente a Quintana Roo. Sigue trayendo también lluvias nubladas a todo el sureste del país en la península de Yucatán. Esta banda ancha ya de nubosidad se hace presente por el centro sur y sureste del país. Ahorita todavía sobre nuestra región siguen dominando las altas presiones, incluso también para el territorio tejano, aunque debido a estando tropical en los canales de baja presión y la inyección de humedad de ambos litorales, hace que por el día de hoy por la noche cambia totalmente y radicalmente las temperaturas, hay descenso de la temperatura. Llega también con eso las lluvias para el día de mañana y también cambian las lluvias para el territorio tejano después que en días anteriores se han presentado temperaturas calurosas, como lo es el caso para Dallas, que el día de hoy registra una temperatura máxima de los 40 grados con cielo medio nublado para Macarena en los 35. Ya mañana cambian las temperaturas, Guadalajara y Acapulco, Veracruz y Cancún. Debido a todas las zonas de inestabilidad, la baja presión en el Pacífico y también la onda tropical número 16, sigue trayendo lluvias para todas las costas del Pacífico, Guadalajara y Acapulco, cielos medios nublados con precipitación, Guadalajara en los 26, Acapulco en los 29, Veracruz y Cancún se mantienen alcanzando las temperaturas entre los 30 y 32 grados. Chihuahua totalmente diferente, un cielo despejado, sin ausencia de nubosidad, también no hay lluvias para Chihuahua. El día de hoy alcanzando máxima de los 35 grados, Tijuana bastante agradable, el termómetro llegará a los 25, Hermosillo continúa con temperaturas calurosas alcanzando los 43, cielo medio nublado, Torreón en cielo despejado, en los 37, Mazatlán, Distrito Federal, Oaxaca, Tampico y Mérida. Todas estas con probabilidad de lluvia y chubascos para el día de mañana, tormentas eléctricas presentes, Mazatlán en los 30, Distrito Federal en los 25, Tampico en los 32, Oaxaca en los 29, y Mérida alcanzando la máxima de los 34 grados. Para San Antonio y Laredo y Houston, mismas condiciones de cielo totalmente despejados, San Antonio y Laredo para esta jornada alcanzaremos máxima de los 41 grados, y Houston todavía presenta una temperatura calurosa alcanzando los 38 grados. Comentarle que nuestro calendario solar del día de hoy, la puesta del sol, la tendremos a las 8 de la noche, esto hace que tengamos un total de luz solar de 12 horas con 39 minutos, y ya va a dar cambio, nuestra próxima fase lunar ingresará este domingo 4 de septiembre, entrando a las 12 horas con 39 minutos, y este será un cuarto creciente. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo, si ya está cambiando, muy buen provecho, quédese con nosotros, tenemos más por usted.